Hola amigos, estamos aquí en un nuevo vídeo y bueno, esta vez os voy a enseñar detalladamente mi colección de Microsoft Aquí en primer plano tenemos la primera Xbox que salió al mercado, la edición Cristal, como podéis ver en pantalla Con dos manditos A continuación tenemos la Xbox 360 Slim Edición Limitada Gears of War 3 Como podéis ver también con dos manditos, es exasenar, aquí tiene los plásticos y todo Aquí a su derecha tenemos otra Xbox Edición Limitada 360 de Modern Warfare 3 Esta solo con un mandito ya que me la pillé de segunda mano Y ya lo que vino la joya de la corona La Xbox One Edición Limitada FIFA 14 Dai One Consola que llevaba esperando mucho tiempo Por fin Como podéis ver En vídeos anteriores ya la tengo Aquí como podéis ver viene Sukinez El mando conmerativo Daione Está ahí como pintado Daione Y otro mandito que es con el que yo juego Y como podéis ver esta es mi colección de Microsoft Actualmente Espero que os haya gustado Todas son edición limitada como podéis ver Espero que os guste Que le deis like Favoritos Y suscribiros para más vídeos Hasta luego Dego ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.